Super 12, el torneo de rugby más importante de Colombia llega a nuestra pantalla. Dos equipos paisas se enfrentan para definir el campeón del 2017. Duendes y gatos, que sus nombres no te engañen. Porque la batalla en el campo será apoteósica. Final Super 12, Duendes y gatos, sábado 23 de septiembre, Winsports.